En 2012 nace en fundar la idea de asociarnos con una editorial prestigiada y formar una colección que ayudara a alcanzar nuevas audiencias para nuestras investigaciones. Fue así que creamos la colección Derechos, Política y Ciudadanía. Tener esta colección con GEDISA nos permite fortalecer nuestra presencia en las comunidades de conocimiento y prácticas. Contribuir a que las audiencias especializadas puedan tener mayores elementos de referencia y ese doble propósito hace que el tema de la transparencia siga vigente, pero también vaya ganando nuevos adeptos. Es una publicación que contribuye a lo que es la historia reciente de este derecho en México y que por lo tanto seguramente va a contribuir a lo que va a ser su ejercicio. Nos encontramos casualmente con fundar que tenían la necesidad de encontrar una editorial modestia aparte prestigiada con penetración en Latinoamérica y en España para la difusión de las investigaciones y análisis que estaban realizando. Entonces creamos una colección que se llama Derecho, Política y Ciudadanía en la cual estamos aglutinando pensamientos de autores latinoamericanos en ese sentido de política, de derecho y de ciudadanía. Hemos publicado a la fecha dos títulos, está en proceso un tercer título y la idea es publicar tres títulos por año. El libro le pone rostro, narra historias, cuenta los padecimientos que se tienen con los tiempos, con la calidad de la información, pero incluye a los protagonistas de las solicitudes, si tiene tiempos, si habla de plazos. Si los legisladores, si los especialistas quieren saber por dónde empezar, lean ese libro. Es un libro sobre la reforma que se discute, por eso tiene un gran valor. La idea es que vayamos publicando dos a tres libros por año. Un libro como ese puede ayudar a muchos ciudadanos a conocer cuáles son los principales obstáculos que tenemos para ejercer el derecho de acceso. Creo que hay muchos testimonios que pueden dar cuenta de una serie de obstáculos que actualmente vivimos los usuarios para poder ejercer nuestro derecho de acceso a la información. Quiero subrayar lo importante que ha sido para nosotros el apoyo de la editorial GEDISA, una editorial con amplia penetración en América Latina, y una vez más reiterar cuán agradecidos estamos porque han tenido la disposición a emprender esta aventura con nosotros. Gracias. 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 Gracias.